¡Suscríbete al canal! Y conversamos de Fuerzas Armadas y de Orden en el día de hoy, su rol, su regulación en la Constitución y qué se podría hacer desde esa perspectiva. Y quiero que conversemos acerca de una de las entidades, instituciones más criticadas hoy por hoy, carabineros. Han acaecido una serie de situaciones ligadas a su actuar desde hace bastante tiempo. Está el fraude, que hoy supera los 35 mil millones de pesos. Está el caso Catrillanca, del cual ya conversábamos hace algún rato. Pero me quiero centrar en una discusión que tiene que ver con un caso más contemporáneo, más actual, que es la muerte de este joven malabarista en Panguipulli. Todos conocen, han visto los videos, es una situación que se ha comentado y se han sopesado las posturas respecto de su muerte latamente, ya a estas alturas. Pero quiero conocer la perspectiva de ustedes. Rafael Harvey, ¿te parece que este joven fue asesinado o muere producto de la legítima defensa por parte de los funcionarios de la policía? Bueno, está difícil porque hay poco, la verdad es que yo muestro que hay poco antecedente aún. Solo tenemos las resoluciones judiciales que a lo menos hablan de la verdad judicial que hay hasta ahora. Pero yo separaría eso en dos episodios que uno lleva al otro. Justamente la deslegitimación de Carabineros que lleva a que el malabarista vaya a atacar al Carabineros que no tiene ningún respeto por él, por lo que significa él, por la autoridad. Siendo que yo estoy seguro que ese sargento de Carabineros no tiene nada que ver con uno de los mayores fraudes de la historia que está en manos de Carabineros. Y él no lo encuentra legítimo de autoridad y se abalanzan contra él. Bueno, ahí el Carabineros yo creo que de alguna forma se puede acreditar su legítima defensa. Quizás, como dice al menos la justicia, el último tiro quizás estuvo de más. Que es el que le da muerte, aparentemente. Exactamente. Así que ahí está más complejo. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Compartes la mirada de Rafael? Así como Rafael habla de la legitimidad de Carabineros, me gustaría tocar un concepto también importante que es lo que nos encontramos hoy día con este contexto de violencia, ¿cierto? Y del uso de la fuerza y del orden público. ¿Qué es el orden público? Es raro entenderlo, no es muy tangible, pero el orden público creo yo que es un concepto político. Y por lo mismo somos todos responsables, nuestra clase política, los que somos hoy día candidatos, la prensa, los tuiteros, somos responsables de mantener este orden público. O restituirlo en algún momento, que creo que ya, no sé si se puede hablar de que hay orden público hoy día en Chile. Y eso es muy grave, porque pasa lo que decía Rafael, que efectivamente hay una crisis de legitimidad en nuestra Fuerza Armada, en Carabineros, evidentemente. Y creo que lo que tenemos que hacer y construir, y lo que decía al principio también, con este proceso constituyente, es tratar de restablecerlo para que este tipo de situaciones se eviten. Y respecto al caso puntual, evidentemente la muerte del malabadista es muy lamentable. Es lamentable que también lo haya matado un carabinero con el uso de su arma de servicio. Pero también hay que entender y ponerse a la posición del carabinero de que no era utilería, o sea, era un machete. Si tenía filo, no tengo idea si tenía filo o no, no tenía el machete en la mano. Pero si se te abalanzan con un machete, me cuesta creer que eso no sea legítima defensa. ¿A ti te parece que había proporcionalidad en el medio utilizado? Porque si estamos hablando de legítima defensa, tiene que haber proporcionalidad o idoneidad en el medio utilizado. En este caso, una pistola. Ese sablazo en el cuello, te lo regalo. Porque eso es lo que está en discusión hoy en día. Francisco Martínez, malabarista, que va encima, dicen que tenía algunos problemas mentales. Psiquiátricos. Psiquiátricos, ampliamente conocidos. Pañipuy, una comuna bien tiquitita. No lo sé. Yo ahí pongo mi... Claro, pero eso no quita la proporcionalidad en el uso... Bueno, la corta apelación acaba de decir que era legítima defensa y le acaba de quitar el arresto domiciliario por firma quincenal. Entonces ahí ya tenía un argumento y fue un fallo de dos contra uno. Independiente de eso, yo también creo que hay que hablar de los temas súper de fondo. Entonces, hoy en día en la sociedad tenemos dos visiones. La visión de aquellos que queremos que la policía se modernice. Y hay algunos que hablan de refundación, que es un concepto que a mí no me gusta. Pero hay ciertos sectores de la sociedad, ciertos sectores de extrema izquierda, sobre todo el Partido de los Trabajadores Revolucionarios, el PTR, que sus candidatos están hablando abiertamente de disolver carabineros. Y de que esta institución... Bueno, no con estas palabras, porque ellos utilizan mucho más carabineros en sus argumentaciones. Y lo que ya hemos visto en todas las calles. Ustedes, si tuvieran que estar en la Convención Constitucional, ¿se plantearían siquiera la posibilidad de disolver carabineros? No, me parece que las soluciones van por otro lado. Aparte que disolverlos sería crear otra policía desde acero. No, ni siquiera eso. La PDI puede tener sus deficiencias, pero es de lo mejor que está quedando en las instituciones en Chile. Y la PDI tiene grandes diferencias tangibles con carabineros. No está afecta a la justicia militar y tiene la obediencia reflexiva, porque no está afecta a la obediencia absoluta. Y tiene la aplicación también la PDI de la ley 20.205, que si alguien denuncia a un superior por un hecho irregular, queda protegido por la ley. Eso no lo tiene carabineros y está en afecta a la obediencia absoluta. ¿Qué hacer con carabineros? ¿Refundar, reestructurar, reingeniería? Ni refundar, creo que la palabra es modernizar. No veo por qué los carabineros no puedan seguir vistiendo de verde con orgullo, como han hecho siempre, como han muerto cientos de mártires de carabineros que jugaron ahí vistiendo el verde y que lo siguen haciendo. Pero hay miles de cosas en las que sí se puede modernizar, se pueden mejorar las instituciones. No soy experto en cómo funcionan carabineros, pero hay cosas en las que se pueden arreglar. Hoy día hay dos escalafones, no sé si hay la pena que siga existiendo. En términos de inclusión de la mujer en la institución, creo que también hay mucho por avanzar. Y hay una infinidad de cosas que se pueden ir mejorando, y no solo de la Constitución, sino también de las leyes. ¿Cuál es tu perspectiva, Nathalie? ¿Qué es lo que harías tú, de alguna manera? ¿Cuál es, digamos, si te dieran esta institución y dependiera de ti qué es lo que se hace con ella? Creo que uno de los vínculos más importantes que deben tener las instituciones de la Fuerza Armada y Orden es también poner sobre la mesa la historia. Y creo que una de las cosas fundamentales es buscar justicia y reparación. Yo creo que es importante también que esta institución se haga cargo, no solamente de la jerarquía que tiene, sino que también aquellos que están gobernando, en este caso dialogar con estas instituciones para poder avanzar. Y me gustaría también saber, para este caso los invitados, qué tan necesario o tan fundamental consideran la justicia y reparación histórica. Y también lo que ha pasado en esto desde el 2019 a la fecha. Lo decía al principio, tenemos un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos que no ha parado, y solamente ha parado cuando las manifestaciones son inexistentes. ¿Justicia y reparación, Nathalie? La injusticia del presente son producto de la impunidad del pasado. Mientras no tengamos, claro, una reparación, injusticia y que realmente las instituciones... Yo propuse, voy a algo concreto acá. Desde junio del 2018 hasta el 2020 propuse 19 veces un documento directo al comandante en jefe, firmado, timbrado, proponiendo la creación de la Oficina de Derecho Humano del Ejército. Porque Carabineros tiene una, independiente de cómo funcione, tiene una. La propuse para buscar justamente algo de reconciliación nacional. Incluso proponía ahí hacer algún acto en el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, y hacer un acto con los familiares detenidos desaparecidos, con los familiares de ejecutados políticos, y con varias agrupaciones de derechos humanos. Y hacer un acto y quizás pedir perdón. Algunos me criticaban, no, es que nunca un vencedor en una guerra, porque creen que fue una guerra, ha pedido perdón al vencido. No, sí, oiga, el presidente Obama fue a pedir perdón a Japón, allá, allí mismo. Entonces, sí podemos hacer un acto, y aparte que hay una verdad judicial de que hubo crímenes de lesa humanidad. Así que, creo yo que tiene que haber ese acto de reconciliación, si no, vamos a seguir siempre en lo mismo. ¿A ti te parece, Jaime, que simbólicamente, tal vez, sería un gesto loable, o de reconstrucción, en este vínculo entre la sociedad y sus fuerzas armadas, algo como eso? Sí, porque el nunca más de Echeire no sirvió de nada, era un nunca más, digamos, para él, para protegerse de lo que le venía después, lo judicial. Y no solo pensando en lo que pasó para atrás, sino que también en lo que viene en el futuro. Y eso es importante en este proceso constituyente, que lo que pretendemos es escribir la constitución de los próximos 40 años. Creo que ese tipo de acciones no solo tienden a modernizar las instituciones, porque evidentemente es importante que haya una óptica y una visión de derecho humano en nuestras fuerzas armadas, sino que también te permite construir un mejor país para el futuro, eso es evidente. Quiero darle 30 segundos, ya se nos va el programa, se nos va volando cada uno de los programas acá en Sin Filtros. Tenemos una sección con la que termina este programa, que se llama Vota por Mí, frontalmente, porque es lo que hacen ustedes cuando se dirigen, tú a la Cámara 1, tú a la Cámara 3, y le abren a sus votantes. 30 segundos, ahí está el contador, quiero partir contigo, Rafael. 30 segundos para llamar a las personas de tu distrito a que te pongan la rayita el 11 de abril. Bueno, distrito 10, comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja, los llamo a votar por mí porque pueden tener la certeza de que va a ser una constitución, si me eligen, va a ser una constitución basada en los derechos humanos, sin corrupción, que es lo que nos ha llevado a lo que estamos ahora, y sin miedo a nadie ni a nada. Yo no dependo de nadie, solo dependería de los electores y lo esencial, va a ser una constitución sin corrupción, sin dictar las leyes y cercana a la gente. ¡Terminó el tiempo! Terminó el tiempo, alcanzó justo, tengo la impresión. Son 30 segundos, esto es traconiano, aquí no... Uniformado. No, cuadradito. Cuadradito, llegó justo. Sí. Acá no se regalan segundos, si queda en la mitad de la idea, en la mitad nomás quedó. Señor, 30 segundos para su gente. Distrito 10, Rafael ya mencionó las comunas, así que me las ahorro. Qué importante es volver a reconstruir las confianzas en un país que está herido, que está dañado, en alcanzar la paz social con este acuerdo y con la constitución que tenemos que escribir, con esta nueva constitución. Y qué más importante es que lo hagan las nuevas generaciones, que lo hagamos los jóvenes, que los jóvenes comencemos a tomar este rol que los partidos políticos, incluso los independientes, están tomando en política y comencemos a construir todos juntos el Chile del futuro. Perfecto, muy bien, le sobraron dos segundos, le sobraron dos segundos. ¿Alguien quiere dos segundos más para decir algo? Cualquiera de los dos, dos segundos. Sí. El presidente Piñera, lo quiero apuntar con el dedo. Upa. Presidente, 59 audiencias he pedido con usted. Se acabó el tiempo, se acabó el tiempo, eran dos segundos, esto es traconiano, impresionante. Y eran segundos de él. Eran segundos que te había regalado de alguna manera generosamente él. Gracias. Y mierda, nos perdimos lo que le iba a decir directamente al presidente Piñera. Yo creo que se podría hacer una excepción esta vez o no, señor director. Me dice que no, que nos tenemos que ir, muy bien. Muchas gracias por haber estado... Es poco habitual en un distrito que yo le pase una paloma al candidato al lado. Sí. Le doy dos segundos. Muchas gracias por la presencia en el día de hoy. A ti también, muchas gracias por estar acá. Que les vaya muy bien a ambos. Gracias. Muchas gracias al panel, gracias por la conversación, por sus conceptos, por sus ideas y por su encanto, básicamente. Nos encontramos en un próximo capítulo, por supuesto, de Sin Filtros. Esto sigue hasta abril. No paramos la conversación constituyente acá en Vive. Esto es Sin Filtros. Chao. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger. Hamburguesas sanguas orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable. Hamburguesas hechas con verdad. Y porque no da lo mismo por quien votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros.